Y bueno chavos, regresamos en este noveno capítulo, espero que sea noveno, mi nombre es Mario González, esto es Hermes Games, estoy aquí con Tokarev, Tokarev, ¿cómo estás? Buenas gente, acá de nuevo en el de Hermes, como siempre de costumbre. Así es, y recuerden, Tokarev tiene un canal que se llama El Rincón de Tokarev, donde pueden ahí... El cuartel, perdón. Luego dicen que le robó el nombre a Giorgio. El Giorgio, oye así te busqué yo, no le puse El Rincón de Tokarev, ¡pum! Sale Giorgio. Y yo, no, no, no. Sí, jodidísimo, jodidísimo. No sé, no sé por qué rincón y cuartel, digo, es lo mismo, pero bueno. Nah, no es lo mismo. Bueno, están en un rincón también, en un cuartel, hombre, ya. Sí, sí, sí. Empezamos, y fíjate, y nomás íbamos, gente, les decía, nomás íbamos a grabar una serie, pero ya nos picamos. Ya nos picamos porque, este, se va a poner bueno. Bueno, estábamos hablando fuera de cámara sobre muchas cosas, muchas personas. Ya después les diremos. Este, estoy viendo a Cuba. La invasión a Cuba. La invasión a Cuba. Se viene en menos. Se viene. Bueno, un mes larguito. Se viene un mes largo. Eh, el enfoque de casa ya lo vamos a terminar. De hecho, me permitirás hacer todas las preparaciones para la invasión a Cuba. Ok, dale. Este, yo mientras estoy viendo lo del enfoque. Ah, mira, ya te... Perfecto. Ya está la investigación de transportes. Esto es lo que necesitábamos previo a la invasión a Cuba. Ok. Y por eso es que no, no, no debimos saberla, no, menos mal no lo hicimos, ¿no? Sí, 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 sí. Ya tenemos lo de, lo de transporte, digo, ya tenemos lo de la invasión, eso. Y podemos hacer esta, la de lancha de desembarco de una vez, o no, no. Podemos hacer submarino, submarino 3. Tres. O no quieres hacer portaaviones o acorazados. Pues por el momento enfoquémonos en lo que ya tenemos, porque tenemos muy pocos astilleros para construir barcos, así que es mejor... Submarino. Submarino, sí. Mejorar lo que ya tenemos. Ok, submarinos, ahí está. Ahora, pues ya vamos a hacer el enfoque, el siguiente enfoque. Sube la velocidad 4, porfa. Ok, pausé. Ya tuvimos el enfoque de casa. Pues podemos tener... Ahora sería... Podemos tener marina grande. Podemos tener una marina grande. No, 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 no. Porque ese es ese enfoque concluyente con marina. Sí, sí, sí. Bueno, bueno, bueno. Estamos viendo... Pues vamos a hacer el esfuerzo de doctrina. Son 70. ¿Esfuerzo de... Doctrina militar? Sí. Ah, sí, sí. Necesitamos doctrina militar. Sí, sí, sí. Muy bien. Ah, de hecho, Hermes. Ajá. Mira, mira en la pestaña de reclutar y desplegar lo que te decía. La primera división mexicana de tanques ya está saliendo. A ver, a ver. Sí, ahí está. Ahí está. Ahí está. Sí, sí, es cierto. Ya vienen camino las dos primeras. Excelente. Ahí vamos a ponerle un poquito de pausa. Estamos viendo que tenemos este grupo. Yo, porque quiero hacerlo más organizado. Tenemos tres grupos de mando. Tenemos este grupo de mando. Este grupo de mando dos, porque los quiero diferenciar. Vamos a ponerle las águilas. Águilas del norte. Estas águilas del norte las vamos a poner ahí. ¿Los héroes del norte? No, 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 no. Las águilas del norte. Ahí está. Las águilas del norte. Y... Ahí está. Las del sur. No sé por qué no puedo. Ahí está. Vamos a poner... De hecho, hay que buscar un buen nombre para nuestro escuadrón que va a invadir Cuba, ¿no? Pues mira, había puesto el 201, pero voy a poner otro. Y que este es el de Zaragoza. Voy a poner los... Habíamos dicho que íbamos a poner nombres de expresidentes, ¿verdad? Vamos a ponerle los porfirios. O el porfiriato. Y si creamos otro, vamos a poner a los zapatistas. Ese ejército de liberación nacional, no, mejor no. Ok, bueno. Ahí están los porfirios. Tenemos el escuadrón 201. Como no podemos ponerle nombre a los barcos... Bueno, ahí vamos. De hecho, a los barcos sí podemos ponerle nombre... Ah, no, 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 espera. Sí podemos. Sí, a los barcos sí. A las flotas. Excelente. ¿Qué nombre le ponemos a los submarinos? A ver, primeramente tendría que estar ahí. Ponle... 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 Ponle las Adelitas. Las Adelitas. Estas... Porque son... Son cabronas las Adelitas. Entonces... Ahí tenemos a nuestra... Ahí está. Las Adelitas. ¿Dónde? No veo, no veo. Ah. Ok. De hecho, estoy viendo que hice Felipe Chihontecat. Bueno, son todos estos. Está listo. Ok. Bueno. Vamos a darle. Te estás viendo atrás. Vamos a preparar las Adelitas. Las tenemos que tener en un... Lugar en estratégico. En estratégico. Sí. Buscaría destruir. Ok. Bueno. De hecho, estoy quedando atrás. No, por favor. Que ya queda... Queda un mes. Tenemos ahí, por ahí... Eh... Bases con suministros bajos. Hay que checar eso. Que tenemos bajos los suministros. Sí. Eso pasa porque... Ya estamos acumulando demasiadas tropas en la frontera. De hecho, son 81 divisiones. Madres. Los porfirios se van a ir directamente a La Habana. Sí. A La Habana no. No, no, no. Digo... Vamos a mandarlos a... A una zona central en Cuba. Bueno, pues sí. Pues se fueron ahí a la zona central. A ver. Un segundo. Un segundo. Ok. Mientras, checamos las investigaciones. Ya vamos avanzando. A ver. Ya vamos a tener casas 2. En unos días más. Y mientras, pues los seguimos invitando para que le den like. Para que se suscriban a este canal. También en el... Cualtel de Tocaret. Seguimos, seguimos en... En este... En este capítulo. Mientras, eh... Nos preparamos. Ya faltan 28 días para declarar la guerra a Cuba. Ya casito. Ya casi. Voy a ponerle pausa tantito. Porque quiero ver cómo va Estados Unidos. Fíjate. Eh... Te voy a decir algo. Se está resistiendo Estados Unidos al fascismo. Es lo que estoy viendo ahorita. Sí. De hecho tienen... Por el foco. Sí, sí, sí. Se están resistiendo. Eh... No sé si también Brasil se esté resistiendo. No, de hecho pasa que el cambio es lento. O sea... Eh... Argentina prácticamente ya es... Este... Pues ya es fascista. Ya casito. Chile. Bueno, pues ni se diga. Este... Venezuela. Bueno, Venezuela es fascista. De hecho, mira... Venezuela ha enviado voluntarios a otras naciones. Fíjate. Sí, tiene voluntarios en el eje. Oh my God. Ok. Esfuerzo de cohetes. Vamos a ver... Eh... Pues vamos a buscar aliados. Sí. Debemos de tener aliados, ¿no? Pasa que no. O sea, todavía no vamos a encontrar ninguno porque... Todos están ocupados en la guerra mundial. Canadá, ¿cómo va? Canadá está... Pues... Canadá es de los aliados. Sí, Canadá es de los aliados. Sí, de hecho está en guerra. De hecho... Fíjate... Ah, no, mira. Estados Unidos está enviando... Está enviando... Voluntarios. Voluntarios. Sí. Pero no... No está... En la guerra como tal. En la guerra como tal. Así es. De hecho, Estados Unidos ya tiene... Ya cogió un vuelo muy... Muy... Muy amplio. De hecho, tiene cerca de 300 barcos. Y tiene 1500 aviones. Estamos viendo la facción. En cuanto a México, el Imperio Mexicano... Cuenta con 57 aviones. Cuenta con 120 unidades de infantería. Y cuenta con 6 barcos. Pues mira... Vamos muy lejos. Sí, sí, sí. Estoy viendo a... A España. España es fascista. Fíjate. Fíjate. La España nacional. No la guerra. Y se unió al eje, ¿eh? Sí, se unió al eje. Se unió al eje. Y el tercer Rage va con todo. Perdimos 25 puntos con el Rage. ¿De relación? Ajá. De relación. Pero todavía tenemos ahí la opción para meternos al eje. Sí, aún podemos. Así es. Pero... Pues es que si se metieran más países al eje... Estando de Sudamérica, todo sería mejor. De hecho, no. Estados Unidos... Yo creo que tiene todavía la posibilidad de barrernos. Sí. Lo que habría que hacer es, si nos queremos meter al eje, una vez terminemos las fábricas, empezar a fortificar el norte del país. Sí, eso sería... Para resistir. Y también construir muchos antiaéreos. Porque si no, vamos a durar. Pacto de no agresión. Le puse pacto de no agresión, pero no tiene. No, a Estados Unidos no se aceptaría el compacto. No, no. Bueno, seguimos. Entonces, pues ya sería más de esperar. Esperar esos días. Panamá no nos conviene agarrarlo porque... Pues tiene ahí el canal. Entonces, no vamos a poder, ¿o sí? Sí, de hecho, si podemos invadir a Cuba o Canadá no sería difícil. Eh, perdón, Canadá, Panamá. Panamá. Estoy... Me inquieta, me inquieta tener al Reino Unido y a Estados Unidos en el territorio bien cerquitas. Bien cerquitas. Entonces, como que... Madres. Vamos a ver cómo nos va, eh. A ver cómo nos va. Ya vamos a terminar de hacer los cazas dos. Entonces, para poder cambiar ahí la plantilla. Ya nos quedan diez días. Ay, tenemos que actualizar las armas. Se me había olvidado. Sí, por eso te decía. Está... Uy, necesitamos hierro. A ver. Pero en cuanto a lo que es actualizar las armas, bueno, ¿tú lo haces? Sí, ya lo hice. Ok. Lo de la producción, lo del acero, ¿tú lo haces también? Sí, si quieres, ya... A ver. Ahí está. Ok. Estos son fascistas. Ahí te va. Eslovaquia, España, Hungría, Reich, nosotros, Italia, Japón, Mecunco, Perú, República Dominicana, Rumanía y Venezuela. O sea que... O sea que... O sea, sé que... República Dominicana... Podría ser aliado, diría yo. Podría ser aliado. A ver si aceptaría algo. Pero no quiere. Pero tampoco quiere. No quiere, no quiere. Es que yo pienso que ya una vez... Teniendo a La Habana... No. Ahí tendríamos... No, de hecho... Para tener facción, lo que ellos van a querer es que haya guerra. Perdón, que ellos estén en guerra. Sí, sí, sí. Y que nosotros los ayudemos. Epa, me estoy quedando atrás. Bueno, yo diría que... De hecho, para ganarle a Estados Unidos habría que golpear. ¿Cómo? ¿Qué decís? Sí. Opa, ¿qué está pasando? Que... Tendríamos que... Tendríamos que llegar a Ecuador, eh. Para mí se me hace que me... Ecuador se me hace... Interesante... Hacernos de Ecuador... Para ver si podemos hacer un triple... Sándwich entre Venezuela, Brasil y Perú. Entonces, pues ya, 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 ya estamos a unas horas, unos minutos. Bueno, no, unos días. En este capítulo tenemos que atacar Cuba. Sí, iniciar la guerra. Así es, entonces, este... Estaba viendo la investigación. Ya tenemos casa. Ya tenemos... Ya tenemos casa. Hay que actualizar la línea de producción. Sí, 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 sí. Vamos a dejarla en esta línea de producción de aire. Entonces, para irlos actualizando... ¿Qué recomiendas? Pues, sería bombarderos navales... Para compensar la marina. Bombarderos navales. No los veo. A ver... Ahí están al lado derecho de los casas. Pues ya tenemos el táctico. Agarramos el caza pesado. Táctico 2. El que dice Napno. Se había dejado acá. Ah, ya, ya, ya. Bombardero naval. Sí, sí, sí. Es que no había visto. Muy bien. Ahí está. Submarinos están tardando mucho. Pero, pues, ahí vamos. La doctrina. Ahí va. Que nos va a dar una bonificación. 50% de investigación. Experiencia militar más 5. De hecho, también tenemos que investigar aérea, ¿no? Sí. Sí, de hecho, terminando aquí nos vamos a ir a lo aéreo. Se está resistiendo Brasil y Argentina. También se está resistiendo. De hecho, ya debe de caer a Argentina. Argentina ya debe de caer. Ya debe de estar por caer. Sí, hay que ver cómo reacciona la IA a los eventos que le salen. De hecho, supongo que se resisten. Nosotros, como queríamos hacer el cambio intencional, hicimos que los eventos fueran lo más fácil, ¿no? O sea, para hacer el cambio. Ok. Supongo que la IA se resistió un poco. Sí, sí, sí. Preparado, porque ya vamos a... La guerra. Ya vamos a guerra. Ya, un día más. Unas horas más. Excelente. Pause, pause. Pause, pause. Quiero ver esto. Entonces, quedamos que lo vamos a hacer títere. Entonces, este... Pues vamos a darle. Híjole, ojalá y no se meta a Estados Unidos, por Dios. Aquí nos vamos a dar cuenta. Ojalá y no. Porque eso sí de tener una... Tienen una extraña relación los cubanos con los gringos. Y peligroso. Así es. Bueno, como quiera ya se grabó. Ya se grabó. Y nos siguen invitando. Tenemos una invitación al eje. Que expira el día 30. Y le damos pausa tantito, porque esto nos va a quitar un poquito de tiempo. De hecho, estoy tratando de acomodar la invasión naval. Le voy a aumentar el radar. ¿Es radar o computadora? ¿Cuál ves tú? No, vamos a... Pues, cualquiera de las dos sirve. Pues vamos a hacer el radar, sí. Como quiera que nos aumente un poquito esto. Ok. Ya vamos a tener submarinos dos. Bueno, tres. Aquí, ¿cómo va a estar la onda? ¿Cuál es la onda de la guerra? Pues estoy tratando de acomodar la invasión naval. Pasa que sí, porfa, pausas un poco. Ok. Porque estoy tratando de solamente emplear... Que atraviesen una zona marítima. Ok. Si lo podemos hacer en 10 minutos, ¿qué mejor? No, no, no. Vamos a hacerlo. Ahí va. Ahí está, creo que está. Muy bien. Estamos viendo ahí como esta... Esta tropa... D-81. Las... Trajiste a las... A ver... No, no, no. No, no, no. Traje a los... Dice, a los porfirios. A los porfirios. Irlandia. Bueno, ahí están los porfirios. Estamos viendo los submarinos. ¿Por qué aparece aquí sin...? De hecho, sería raro que no se quieran... Ajá. Que nos estén queriendo mover los... Esta gente nos está queriendo mover. A ver, vamos a hacer otros tanques. ¿Hacemos tanque de mediano? Y sí, estaría bien. Empezar a producir tanques medios para reemplazar los ligeros. Muy bien. ¿Los ligeros? Los ligeros. Ligeros. Los ligeros. Ligeros. Oye, oye, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Mira, esto... Mira nada más. Me gusta cómo se ven. Ahí actualizó la línea de producción también. La de tanques que no la habíamos actualizado. Y la de cazas que tampoco las había actualizado. Sí, de hecho se nos pasó eso. Pero miren nada más. Esas... 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 Dos... Estoy viendo aquí dos... Dos... Dos submarinos que están ahí... Pues bien fuertes. Mira nada más. Que parecen dos grandes ballenas. Y esto le va a doler a la Habana. Entonces vamos a ver qué tal nos va. Ahí va. Entonces prepárate porque... Ahí va, ahí va. Voy a empezar el bombardeo. ¿Dónde va a ser el desembarco? En medio, ¿no? Entre la Habana y... Así es, entre la Habana y... Bueno, sí. En el medio de la isla. Ok. Estoy viendo ahí que los porfirios se están moviendo. Son unas 15... Unidades. Venga, porfirios. De hecho, mira, los aviones ya están despegando. Mira, ahí van. Ahí van. Mira nada más. Vean esto. ¡Ay, papá! Esto. Ahí va para allá. Ahí va para allá. 100% fabricación mexicana. Así es. Aquí no son aviones de que... Oye, que es que son MiG-21. Que Estados Unidos nos dio porque... Estados Unidos nos da puros aviones bien viejos. Pero miren estos avioncitos. Voy a llorar. Sí, están muy bien. Muy bien hechos. Y van a cumplir su función. Esperemos. ¡Ahí va! ¡Mira! ¡Oh, papá! ¡Oh, jo, jo! ¿Están bombardeando? Sí, están bombardeando. Ya van dos ahí. ¡Ah, qué bien! ¡Oh, jo, jo! A ver, tiempo, tiempo. Eh... Esfuerzo de doctrina. Vamos a hacer aviación de una vez. Sí, esfuerzo... No, o esfuerzo de AC. ¿Sí? Esfuerzo de AAC. Ah, no, no, no. Tenemos que hacer esfuerzo de aviación. Sí, sí, sí. Vamos a hacer el esfuerzo de aviación. Tiempo, tiempo. Muy bien. Estamos haciendo... Un buen ataque. De hecho, me está empezando a preocupar un poquito el hecho de que esta gente no se quiere mover. Híjole, no me digas que está todo buggeado. Pues no tanto buggeado, pero sí no sé qué está pasando. Voy a ver si es con un poquito esta de los porfirios. Dejarla más pequeña. Si es cuestión de convoyes. Sí, se me hace que es eso. Porque no se están moviendo. Digo, estoy viendo que están atacando a los... Los bombarderos. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí se está preparando la invasión de los porfirios. Era eso, que no teníamos capacidad de... De transportar 15 unidades, pero con 10 sí basta. Ahí está. ¿Se puede ver cuánto es el poder naval de Cuba? Todavía no, ¿verdad? No, todavía no. Pero quedan 32 de 70 días para iniciar el ataque. Perfecto. O sea que en 40 días más o menos ya va a estar la invasión. Ah, pues sí. Es que sería más fácil si nos hubiéramos ido de Yucatán para allá. No, de hecho hubiera sido más fácil si nos hubiéramos dado cuenta antes de que no podíamos mandar 15 sino 10. Ah, pues es bien. De hecho mira, con esos 5 que están sobrando voy a organizar otra invasión. Pero ya, ya quiero ver sangre. Vamos a hacer otra invasión para Guantánamo Bay. Voy a ir de Guantánamo. Excelente. Vamos a liberar esa... ¿Esa ciudad vamos a querer una prisión de máxima seguridad? Ah, no, ¿verdad? Pues vamos a hacer nuestro vasallo para que nos den puros. Ahí va, ahí va. Ya están llegando más los bombarderos. Ya estamos viendo ahí que también... Pero no estoy viendo ninguna tropa. Qué raro. Ah, no, sí, ahí está. Ahí está, ahí está. Lo que pasa es que nuestros barcos hasta ahorita están empezando a recorrer. ¿Cuándo decías que...? Bueno, dos invasiones al tiempo. Dos invasiones simultáneas que van a empezar. ¿Cuándo decías que los porfirios iban a llegar? Eh, 70 días más o menos. O sea, faltan 30 días ya. Y para que... Estos otros inicien el ataque también falta poco. Ok, bueno, aquí ya tengo ya el seleccionado. A ver cuánto nos faltan. Faltan 20 días. 20 días. Y pues parece que tenemos ahí unos... Unas... Estamos... Los estamos enviando en balsas. Porque... Sí, parece que sí. Imagínate si así va a ser la invasión con Ecuador. Y la de Panamá, ¿no? Ajá. Entonces tenemos que mejorar nuestra... Nuestro... Nuestros barcos de transporte. Porque si así va a ser... Va a estar bien complicado. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Unos días más. Unos días más. Ya casi todo. Entonces, ¿lo hacemos títere o lo anexamos? ¿Qué crees tú que sea? Podríamos anexarlo. O sea, no sé. Podríamos anexarlo. Digo, ya para tener ahí ya nuestra facción. Digo, ya tenemos 66 fábricas. O sea... Podríamos anexarlo por las fábricas y el cromo. Para el... Con el cromo podemos hacer tanques pesados. O podríamos volverlo títere y fundar una facción. Es mejor anexarlo, sé yo. Sí. Ya faltan 9 días. 9 días. Más bien pensamos en expirnos por... República Dominicana, por Haití... Luego Panamá. Y empezar preparándonos en una guerra con Estados Unidos si no cambia. Sí, sí, sí. Alguien está muy apresurado. Sí. Alguien quiere guerra. Tres días. Dos días. Ya, 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 ahí va. Un día. Listo. Porfirios, venga porfirios. Ahí va, ya van llegando. Ahí están, ahí están embarcando. Miren a los porfirios. Miren a los porfirios como van en su balsa. Miren la balsa. Miren la balsa. Primer desembarco anfibio mexicano. Qué bonito. Qué bonito. Vean, vean, vean ese barquito. Miren nada más. La esperanza de todo el país. y los cubanos no saben de lo que les espera de hecho lo primero que tenemos que hacer apenas conquistamos inmediatamente no saben lo que lo primero nos están atacando no sé qué están haciendo ya sé que así que sé bueno lo primero que tenemos que hacer ni bien lleguemos es atacar un puerto necesitamos un puerto ok como base de operaciones para mira 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 nos van a derrotar acá parece ser sí 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 pero tenemos que llegar también acá y dale uy vamos a perder una unidad de los porfirios la van a aniquilar sí pues es que era era de esperarse nos se adelantaron si se adelantaron se fueron solos si esa esa unidad murió por la patria necesitamos enviar más porque con ese 68 no vamos a poder llegamos llegamos sí perdimos esa unidad un dolor muy grande se lo han recordado serán recordados si de hecho necesitamos aquí necesitamos embarcar más necesitamos hacer otra si necesitamos más y cuánto se van a tardar la pregunta es esa si es porque estamos bajando y estamos perdiendo podríamos llamar a eeuu a las armas pero no 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 nos conviene no porque nos van a quitar el si aviación 2 aviación 2 esfuerzo de armamento 2 pues se está poniendo esto fuerte estás desembarcando a otro verdad estoy tratando pero no no me quieren obedecer como los porfirios si es lo que estoy viendo se están revelando estos porque estoy viendo que ahí hay un grupo de mando de 5 que se está yendo a si ese es el que estoy trayendo tratando de tratando de enviar como refuerzo ahí va un barco más sí porque esto está estamos perdiendo y estamos resistiendo pero se me hace que exista si no nos apresuramos de hecho vamos a perder según veo porque ya están empezando a retirarse nuestras unidades si 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 nos derrotaron en la banda en cuba y van a venir para acá si están están regresando nuestras unidades qué manera de cerrar este capítulo digo para que vean que todo puede pasar una derrota digo no pasa nada no pasa nada porque es isla pero pronto pronto va a mejorar pero pronto tenemos que preparar más invasiones así es ojalá bueno entonces pues voy a vamos a a terminar con este con este capítulo agradeciéndole también a todos ustedes por su preferencia recuerden comentar este video que fue lo que vieron de esta serie dale like compartirlo suscribirse también en el canal de juan que es el cuartel de tocarer el cuartel de tocarer mientras vamos a chequear este video y pues ver que que podemos hacer para pues contraatacar no así es bueno entonces con esto terminamos nombre es mario gonzález y juan tocarer también y nos vemos en la próxima hasta pronto